Queridos compatriotas, en esta oportunidad hablaremos de la liberación de nuestro líder etnocacerista, Antauro Humala Tazo, el próximo presidente de nuestra República Peruana. Acá están los perritos, también han venido. Estos perritos estaban en la cárcel de Chorrillo, recuerdo. Todavía han sobrevivido. Nadie se puede oponer porque no se trata de oponerse, se trata solo de verificar el procedimiento y el cumplimiento de la ley. Nuestra gran preocupación realmente es de que el mayor Antauro ha sido olvidado y eso es lo que nosotros sentimos, a Vicentir no lo puede ocultar, ¿no? Pero no, 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 ha sido olvidado por el gobierno. De ninguna manera no ha sido olvidado. Efectivamente, el gobierno de Castillo cumplió su promesa y lo olvidó. Yo estoy convencido que el gobierno, principalmente el compatriota Pedro Castillo, presidente de la República, como usted, y gran parte del país sabe realmente que nosotros los etnocaceristas hemos apoyado activamente a nivel nacional. Y el que le habla también, pues, ¿no? Ha caminado en algunas regiones con el presidente de la República porque tenemos una afinidad. Reivindicamos la etnia como vínculo cultural en función al espíritu incaico, a la etnia que parió Mamá Obio y el Centro Mococato. Una afinidad que hoy les ha servido para liberar a su pachacútec azul, el líder etnocacerista sentenciado por el homicidio de cuatro policías en el Andalguaylazo. Aquel que debía cumplir condena completa y pagar una reparación civil al país y a los deudos por su incursión violenta en el primer día del 2005, salió libre por remisión de pena, un año y siete meses antes. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué en estas imágenes exclusivas lo vemos eufórico y vital? ¿Acaso cobijado en el medio del abrazo de nuevas alianzas? Así disfruta por estos días Santauro Humala su libertad. Celebró esta semana en un almuerzo especial a las afueras de Lima con sus seguidores de siempre y algunos otros que ya no tienen miedo en posar junto a él. ¿Qué se está cocinando en la nueva olla nacionalista del más radical y rebelde de los hermanos Humala Tazo? Y más importante aún, ¿cuáles habrían sido las movidas del gobierno para lograr una de las más controvertidas resoluciones de libertad de todos los tiempos a través del Ministerio de Justicia? Esta persona es un asesino miserable de policías. No tiene ningún perdón, no ha tenido ningún arrepentimiento. Para mí no debería estar en la calle, debería regresar nuevamente tras las rejas. Hay situaciones que no están muy claras, ¿no? El pago de la reparación civil, decir que se siente orgulloso de haber asesinado a los policías, no nos da claras señales de haberse rehabilitado. Este audio filtrado en septiembre de 2021 y al que muy pocos le hicieron caso, pareciera ser el inicio de las profecías etnocaceristas. Un muy seguro Antauro Humala, recluido en el penal Ancon II, tentaba cobrar el abierto apoyo de sus reservistas al profesor Pedro Castillo en campaña. Le habían prometido liberarlo a través de un indulto presidencial. Habían pasado dos meses y nada. Nuestra convicción que nos une al compatriota Pedro Castillo como punto número uno es la libertad de nuestro mayor Antauro Humala. Pero las alianzas comenzaron en la segunda vuelta, cuando Pedro Castillo recibió una carta de puño y letra de Antauro Humala, explicándole sobre sus representantes y con quién podría hablar políticamente en su nombre. Fue específico. Asimismo, mi hijo político Ricardo Repeto, como también mi abogado, estarán atentos a acudir en caso sea necesario absolver alguna duda. En todo caso, mi hijo político, como mi esposa Ina Andrade, canalizarán todo contacto directo con mi persona. Por curioso, debe estar el mayor de saber que es un militar. Las consignas entonces comenzaron a cumplirse. El 17 de agosto de 2021, el congresista Guillermo Bermejo recibe en su despacho a su hermano Alexis Malatazo, como consta en el registro de transparencia. Se reunieron por más de una hora. Un mes después, su abogada Carmen Huidoro presentaba un recurso de remisión de pena al INPE, mientras en paralelo, un recurso de habeas corpus por exceso de carcelería y riesgo de contagio de la COVID-19, estaba pendiente de resolver en última instancia en el Tribunal Constitucional. El 18 de octubre, a pocos días de estrenarse el gobierno, Idarina Aide Ríos Andrade, esposa de Antauro, su hijo político, Ricardo Repeto Andrade, y Carmen Huidoro Espinosa, su abogada, visitan al congresista de Perú Libre, Augusto Abel Reyes Camp, por cerca de una hora. Yo creo que Antauro lo entiende perfectamente eso. Antauro es una persona muy inteligente. Claro, intenta obtener su libertad antes, pero no es posible por disposición legal. Aníbal Torres era el flamante ministro de Justicia último a juramentar de ese primer gabinete presidido por Guido Bellido, cuando presidente Castillo no tenía las seis investigaciones fiscales por crimen organizado. El régimen no daba su brazo a torcer entonces, frente al etnocacerismo. Si nosotros violamos la ley para beneficiar a Antauro, entonces ya tenemos allí una causal para la vacancia presidencial. Con las puertas cerradas desde el Ministerio de Justicia, el INPE, presidido por la abogada especialista en derecho aplicado al desarrollo de Susana Silva Hasenbar, le negó, una vez más, su pedido de redención de pena. Entonces, en diciembre del año pasado, Antauro le escribió una carta a su amigo Virgilio Acuña, quien había pagado más del 50% de su reparación civil, requisito indispensable para que saliera libre. La actual jefa del INPE me tiene bronca y me indispone con Aníbal y sus vices. Esta señora siempre opina en mi contra. Urge neutralizarla. Era la sentencia de Antauro Humala contra una funcionaria autónoma y con prestigio que cuidar. El líder del anda guaylazo reclamaba su libertad por el apoyo que sus reservistas habían dado al profesor en campaña. Sí, efectivamente yo he recibido varias cartas personales relacionadas con la gestión que hay que hacer en el INPE para su liberación. Porque el tema de la redención no es un favor que hay que pedir ni al presidente ni al Ministro de Justicia. La redención está establecida en las leyes y Antauro ya cumplió su pena. Relacionado con ese tema es que Antauro le ha hecho cartas al presidente y también al Ministro de Justicia. La crisis política y las primeras acusaciones fiscales que ponen en jaque al presidente exigen acciones rápidas y las movidas desde Palacio no se hicieron esperar. Primero nombraron al nuevo Ministro de Justicia, el controvertido juez Idelfonso Narro, que duró solo un mes en el cargo. Tiempo suficiente para pedir la renuncia de la presidenta del INPE. Así iban limpiando el camino para lo que vendría después. Hay una cosa ahí extraña, porque cuando uno se hace la pregunta, oye, pero ¿qué estudió? No sabemos. ¿En qué trabajó? Tampoco sabemos. Este beneficio se presta para la corrupción. En marzo de 2022, cuando las acusaciones se sumaban y la crisis aumentaba, decidieron poner de ministro a Félix Chero, uno de los chiclayanos convertido en escudero de Pedro Castillo a tiempo completo. Quien decidió nombrar presidente del INPE a Omar Mauricio Méndez Irigoyen, un joven abogado con poca experiencia para el cargo, y que además consigna una denuncia que todavía no ha sido archivada, por un extraño caso de robo agravado, en donde lo involucran. Resulta de que sucede la liberación de Antauro en una semana muy convulsionada políticamente. ¿Fue o no una decisión política esta la de liberar a Antauro? No hay sospecha porque son días matemáticos. El carcelero no puede mantener por más tiempo ya gratis. Entonces es coincidencia. El camino iba quedando libre a inicios de junio, mientras la abogada de Antauro vuelve a presentar un recurso de redención de pena en el INPE. La necesidad del gobierno de Castillo por alterar más la crisis social frente a las acusaciones graves de corrupción, avizoraban un desenlace en el caso Antauro. El nuevo jefe del INPE retiró del cargo al director del penal de Ancón II, Carlos Humberto Malca Cárdenas. En su lugar nombraron al técnico de seguridad Percy Rojas Aguirre, quien en adelante se encargaría de presidir el consejo técnico, con la capacidad de poder liberar al socio del gobierno, al hombre que provocó la muerte de cuatro policías. Félix Chero se había asegurado de poner subordinados que respondan a sus órdenes, las órdenes de Castillo. ¡Vengo a visitar a un héroe nacional de Tacna, estaré yéndome a Cusco nuevamente! ¿Llevando qué mensaje? Llevando el mensaje de la libertad del mayor y ya respirando la libertad de todo el pueblo peruano. Esta semana los esposos Humala Andrade recibieron en la casa de playa de unos compadres a todos los simpatizantes que celebraron hasta el amanecer la libertad del mayor. Se cocinó pachamanca a la olla y asado con papita para todos los reservistas que hasta allá llegaron a escuchar a Manuel Chaprado cantar flor de retama coreada por los ex congresistas Virgilio Acuña, Nancy Obregón, Gustavo Espinosa, Roger Cáceres Velázquez y Jorge Castro, que se quedó hasta el día siguiente, como lo vemos en estas imágenes en exclusiva. Los que siguen celebrando también y se han convertido en los nuevos bastiones del etnonacionalismo son su esposa y su hijo, Ricardo Repeto, que dicen sentirse con la conciencia tranquila, porque no hay nada ilegal en la liberación de Antauro. Ha dicho que se va a tomar solo una semana de descanso. Mientras tanto, en Juliaca, Cusco, Arequipa y La Libertad, las bases del nuevo partido de Antauro y sus reservistas ya se van gestando. Se llamará como él, Antauro, así lo ha anunciado oficialmente José Luis Flores Castañeda, autodenominado el etnopatriota. Te necesitamos a ti, querido compatriota. Es el momento que tú actúes junto a los planes del mayor Antauro y para eso necesitamos también que te acerques a los comités a nivel nacional de los 24 departamentos y te afiles al partido Antauro. Flores Castañeda también consigna una reunión con el congresista Guillermo Bermejo, como consta en el portal de transparencia. Bueno, en una eventual elección, ¿Perú Libre pondría tal vez como candidato a Antauro Mala? En la política no se descarta. No tiene nada que ver el de seguridad, el administrador. El administrador es el que compra el agua, compra la comida. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de beneficio presidencial. Mira todo eso versus un juez. Porque como te digo, acá hay un tema de normas en el tiempo. O sea, ver si es que está prohibido o está permitido. El acercamiento entre Antauro, Malatazo y Perú Libre es evidente. El favor pagado por el gobierno de Castillo también. Las próximas semanas serán claves para descubrir qué nuevas alianzas esconderán y con qué oscuros intereses. Y como siempre, seguiremos informando.